Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes, así es, ya inició el trabajo de esta comisión que investiga el femicidio de María Belén Bernal. Su madre fue la primera en comparecer ante esta mesa legislativa y pues señaló que hubo muchas omisiones por parte de la Policía Nacional respecto a la búsqueda de su hija y pues además cuestionó, como lo hicieron también las legisladoras, miembros de esta comisión, que las autoridades de gobierno no hayan acudido a comparecer. Estuvieron invitados tanto el presidente de la República como el ministro de gobierno. Les contamos más en el siguiente video, veamos. Es la cuarta vez que Elizabeth Otavalo habla sobre lo ocurrido con su hija el 11 de septiembre en la Asamblea Nacional. Esta vez fue en la comisión ocasional que investigue el femicidio contra Belén Bernal. Otavalo hizo una línea de tiempo desde que se enteró que su hija estaba desaparecida. Cometieron omisiones dentro de los primeros días, omisiones claves de búsqueda, ya que el inicio del proceso fue insuficiente. Sentí que me engañaron. Cree que hubo muchas irregularidades cuando encontraron el cuerpo de su hija. La policía menciona que fueron al cerro Casitagua a la una de la madrugada, sin que haya presencia ni de la fiscalía, ni de familiares, 13 horas después. Yo recibo la llamada de un familiar, más no de alguien de alguna institución. También cuestiona el proceso judicial, señala que han pasado 25 días y no ha tenido acceso a videos oficiales. Desconozco los elementos básicos de la investigación. Desde mi defensa he solicitado diligencia como la rendición de versiones a 24 servidores policiales, porque creo firmemente que Germán Cáceres no pudo haber actuado solo. Insisten que hay espíritu de cuerpo dentro de la Policía Nacional. Porque el ministro del Interior y el comandante general de Policía siguen dando el apoyo y siguen sosteniendo a servidores en la institución policial. Todos están ratificados. No pasa nada. El segundo punto de esta convocatoria era recibir al presidente de la República y al ministro de Gobierno, pero no acudieron. Esto causó malestar entre los asambleístas. No es a nosotros a quien le hacen desaire, sino, insisto, a las cientos de madres, de mujeres y de hijas que han sido víctimas porque tienen familiares víctimas de violencia de género. Según la presidenta de esta comisión, insistirán en la comparecencia de las autoridades de gobierno para que esclarezcan los hechos. Y bien, la comisión continuará con su trabajo y con las comparecencias que están planeadas, pues tienen previsto ya tener un informe respecto de esta investigación a los primeros días del mes de noviembre. Nosotros estaremos pendientes de aquello. Ustedes tienen más noticias. Muy buenas tardes.